Soy Hugo Acevedo, de la comunidad Comichingón del Pueblo Atoma. Y bueno, estamos acá conmemorando el contrafestejo a la Fundación de Córdoba. Celebrar este día, como se dijo acá, como el último día donde ellos hacían uso libremente del territorio. Después vino la imposición. Nosotros no podemos festejar la Fundación de Córdoba porque fue el inicio de la invasión a nuestros territorios ancestrales. Reafirmar su identidad y acercarse al río porque el río es el presente permanente, es el ancestro más antiguo y permanente en el territorio, testigo de todo el proceso este de conquista y colonia y de resistencia. Estamos muy presentes en la comunidad del Pueblo Atoma y siempre vamos a estar presentes porque somos los originarios de hoy, del presente, no somos los descendientes. Recuperar nuestra cultura y compartirla con todos los hermanos de buen corazón que se acerquen a ella. Gracias.